¡Estás completamente loco! CC por Antarctica Films Argentina 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 No tiene caso que la sigas, ya se cansó de esperarte, no quieres salir de la burbuja, de tu encierro, déjame reírnos paredes y escargar el suelo, hemos cambiado demasiado y nuestra mirada ya no es la misma. ¿Por qué no sonríes? ¿Qué fue lo que opacó nuestra sonrisa? La ausencia de tus palabras, el odio, tu depresión, los sueños no compartidos, el no caerte extraviar en su paraíso. Ella es palpitar, una estrella en el amanecer, una sonrisa en el invierno, la tarde, la lluvia, tu anhelo. El rocío de la brisa, el perfume de los misterios, la ternera de sus ojos es una esperanza de seguir con vida, una oportunidad de estar en el cielo. Entiérrame en el cementerio de tu cuerpo Para vivir ahí aún muerto Seguir manchando el vientre del vacío Caminando por las sienes de tu abismo Y sécame con tus hechizos Y luego descansa en mi espíritu Entiérrame en tu constelación Entierra mis restos Con tus mentiras Entiérrame Y con tu depresión Entierra mis restos En la gripe de tu pecho En la gripe de tu pecho